¿Me escuchan bien, espero? En primer lugar, quiero agradecer la invitación que se hace a la Oficina de Colombia de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y extenderles también un cordial saludo a los organizadores y a todas las personas que nos acompañan. Lo que me indicaron es que tenemos 10 minutos para hacer una presentación sobre los temas, por lo tanto voy a tratar de resumir en pocas palabras las principales ideas y los principales hechos que nos llevan hasta el día de hoy. Bueno, la evolución en estos tres temas ha sido, diría yo, impresionante, porque si bien el tema de derechos humanos, y es la primera idea que quiero destacar, nació con la propia organización, es decir, uno de los tres pilares, de los tres grandes objetivos de Naciones Unidas, desde el inicio, desde la Carta Fundacional, fue el tema de derechos humanos. Es el contribuir para asegurar la paz y la seguridad internacional, el desarrollo y la ayuda humanitaria, y el goce de los derechos humanos sin discriminación en todo el mundo. Por lo tanto, no es un tema que se sumó después, ni tampoco es un tema accesorio, es parte absolutamente esencial desde el nacimiento de Naciones Unidas. Esta evolución, y parcialmente lo han mencionado ya aquí, hay una evolución a nivel regional, se expresa fundamentalmente a través de nuevos instrumentos internacionales y cambios dentro de la propia institucionalidad. Y muchas veces, lo voy a destacar más adelante, esto es visto como algo de abogados, es decir, como que se reúnen entre abogados, expertos, y acuerdan cosas, y luego esto aparece como un tratado internacional, una declaración, o alguna forma de plasmación escrita. Pero, como ha sido mencionado acá, estamos hablando de reconocimiento de derechos, pero no otorgamiento de derechos. Y en muchos de los derechos humanos, y esto mucha gente no lo ve así, en realidad es la plasmación de las luchas sociales. Y en el caso de la declaración de Naciones Unidas sobre derechos humanos, que se llama Matar, esto viene como una expresión de los pueblos, pero sobre todo luego del impacto que hubo en la Segunda Guerra Mundial. Si bien el tema de derechos humanos estuvo desde el inicio de la creación de Naciones Unidas y luego de la Declaración Universal, lo que también es cierto, es una verdad histórica, es que durante la Guerra Fría, el tema de derechos humanos tuvo un bajo perfil. Y sobre todo después de la caída del muro de Berlín, es que hay esta visión nueva, que yo suelo citar al Secretario General de Naciones Unidas, Kofi Annan, en ese momento, porque reordena estos tres pilares. Y lo que dijo en uno de los informes que he citado con frecuencia es que no puede haber desarrollo sin seguridad, tampoco podrá haber seguridad sin desarrollo, pero no podrá haber ni desarrollo ni seguridad si no se respetan los derechos humanos. Entonces, no solo rescata el tema, sino lo coloca por encima de los dos. No puede haber desarrollo, no puede haber seguridad, si es que no hay un respeto a los derechos humanos. La Declaración Universal de 1948 reconoce un conjunto de derechos que están vinculados con la dignidad de las personas y que por esencia son iguales. Todas las personas somos iguales en dignidad y derechos. Y el tema de derechos humanos no hay que verlo como si fuera el objetivo final. En realidad, estamos hablando de una esfera en la cual quienes participan, quienes tienen el derecho soberano de participar, son los estados. Y los estados es difícil que se pongan de acuerdo. Entonces, en realidad, la Declaración Universal son lo mínimo en lo que pudieron ponerse de acuerdo todos los estados respecto a los derechos que asisten a todas las personas en todo el mundo, en cualquier momento y sin discriminación. Pero, y esto también es cierto, originalmente los derechos fueron concebidos como derechos individuales y como una barrera a la acción del Estado como el presunto violador. Entonces, esa fue una visión más inicial. Recuerden que esto sucede después de la Segunda Guerra Mundial y con el nazismo, el fascismo y todas las violaciones que hubo tanto del derecho internacional humanitario como de los derechos humanos en esa conflagración. Y luego ha habido un avance, es decir, primero dentro de la propia esfera de Naciones Unidas se pasó de esta visión al individuo y sus derechos a derechos colectivos. Y esto es muy importante para los pueblos étnicos que son titulares de derechos colectivos porque tiene aparejado, por lo tanto, un reconocimiento como sujeto de derechos colectivos. Y esto, repito, es algo que los propios estados luego lo plasman en declaraciones o en tratados. No hay que perder de vista de que, si bien la Declaración Universal, por su propio nombre lo dice, tiene esta vocación universal, estuvo influida definitivamente por una visión más occidental. Y, por lo tanto, su lectura, de lo que hablábamos de derechos individuales, de esta sospecha del Estado, tiene mucho que ver con eso. Lo que ha evolucionado, por lo menos en dos sentidos. El primero es, hoy, dentro de Naciones Unidas, no solo es el tema de reconocer como sujeto de derechos a los colectivos, los pueblos, reconocer derechos colectivos, sino además reconocer una lectura desde la cosmovisión de los pueblos, de los derechos humanos. Y que esto es visto como algo que enriquece los derechos humanos como tal. Y el otro aspecto que ha evolucionado en este sentido es que el Estado ya no es visto o concebido como el presunto violador de derechos humanos. Es decir, los derechos humanos no significan un obstáculo para la labor del Estado, sino que el pensamiento es todo lo contrario. Si tenemos un Estado, es para garantizar derechos. Ese es su principal deber y obligación. Y esto lo podemos ver no solo en instrumentos internacionales, sino en las propias constituciones. De manera que esto también ha ido cambiando y, por lo tanto, debe ser una expresión en la práctica. Entonces, como decíamos, sí, han ido avanzando tratados, instrumentos internacionales. Cada vez más, desde socioscivil, desde los pueblos, hay una acción en la esfera internacional. Y no hay que perder de vista que cuando un Estado ratifica un tratado internacional, este pasa a formar parte del ordenamiento interno. Y en el caso de Colombia y de muchos países de la región, entra a formar parte en el máximo nivel jerárquico, es decir, a nivel constitucional. En realidad, el gran reto, no solo de Colombia, sino de buena parte de la región, no es tanto el reconocimiento de derechos. Esta lucha social histórica se ha dado, se ha plasmado tanto en el ámbito constitucional como en todos los tratados internacionales que se han ratificado. El gran reto es implementarlos. La gran brecha es la implementación efectiva de esos derechos. Es decir, la gente, los pueblos, no ven un cambio en su vida si solamente queda registrado o en la Constitución o en un tratado internacional. Es la aplicación efectiva en la práctica lo que puede cambiar la vida de la gente. Hay una brecha pendiente en Colombia y en muchos países de la región. Pero además, desde Naciones Unidas, se observó también que no es suficiente con que el Estado, a través de sus funcionarios, respeten los derechos humanos. Es decir, eso tiene que darse. Pero no es suficiente. Y aquí hay una vinculación estrecha con lo que estaban planteando desde antes. Es decir, el Estado tiene el deber de protegernos frente a actores no estatales que pueden ser desde grupos armados hasta empresas que puedan afectar nuestros derechos, sean individuales o sean colectivos. Entonces, el Estado tiene el deber de prevenir, de investigar, de sancionar y de asegurar una indemnización cuando un actor no estatal afecta nuestros derechos. Una tercera evolución que ha habido en el mundo y dentro de Naciones Unidas ha sido sobre el ambiente. Y recordemos que este es un proceso muy, muy dinámico y que presenta muchos retos, incluso para la concepción desde la base de los derechos humanos. Y voy a abordarlo en la última parte. En el marco de Naciones Unidas no vamos a encontrar un tratado que reconozca como un derecho humano el derecho al ambiente. Es decir, lo que ha venido avanzando ha sido el reconocimiento de que el ambiente, un ambiente sano y seguro, es necesario, es una condición para el libre disfrute o ejercicio de los derechos humanos reconocidos precisamente en los tratados. Y sobre esas líneas que se ha ido avanzando. De hecho, si uno revisa hacia atrás, no solo no va a encontrar en el ámbito de Naciones Unidas tratados que reconozcan esto como un derecho, sino por lo tanto no va a encontrar mecanismos de protección en esa línea. Los comités de los tratados sí mencionan esto, pero desde esta óptica inicial de el ambiente sano, el ambiente seguro, es fundamental para el disfrute de los derechos. Pero es desde la propia Comunidad Internacional que se ha ido avanzando en esto. E incluso en algunos casos se ha avanzado más en mecanismos que en la parte normativa. Entonces, dentro de Naciones Unidas, por ejemplo, sí se han comenzado los propios estados dentro del Consejo a crear relatorías que tienen que ver con el ambiente, que tienen que ver con residuos tóxicos, que tienen que ver con el agua. Y, de hecho, si mencionaba acá, ya se habla en términos generales de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Es decir, hacia allá va la evolución. Y en nuestra región, el último avance en este sentido es el Acuerdo de Escazú, firmado, acordado en Costa Rica, el cual Colombia ya ha firmado y que nosotros instamos a su ratificación. Porque es el primer tratado que reconoce expresamente y protege internacionalmente a los defensores de derechos humanos y ambientales. Además, facilita su trabajo y el acceso, por lo tanto, la transparencia a toda la información relativa al ambiente. Esto puede ser un cambio fundamental en la región, desde la actitud de los estados y el acceso a la información, como la actuación, la defensa del ambiente en un marco de seguridad que debe dar el Estado. Y acabo la intervención con lo que había insinuado de los límites que de alguna manera imponían la propia concepción de derechos humanos. Y es cierto, es decir, están concebidos, y de ahí el nombre, como derechos que corresponden a toda persona, a todo ser humano, por el hecho simple de ser. Y por eso es el tema de cómo encajamos el ambiente y la visión tradicional es, bueno, lo encajamos en la medida en que es una condición para disfrutar los derechos reconocidos. Pero, como ha sido mencionado acá, esto no necesariamente está alineado con la visión, sobre todo, de los pueblos étnicos. Y ya se ha mencionado aquí jurisprudencia de Colombia, donde reconocen a los ríos, se mencionó el caso de la Trato, hay otros más, a la Amazonía como sujeto de derechos. No como un marco de disfrute de los derechos humanos, sino que el propio río, la propia Amazonía, tiene derechos. Y esto también está dado en otros países, hay casos en Nueva Zelanda, en la India, incluso en Estados Unidos, tienen un régimen particular en varios estados. Y esta es una de las áreas de mayor debate en este momento. Es decir, ya no solo el impacto que puede tener en el disfrute de los derechos humanos un ambiente sano, sino como la propia naturaleza. Los territorios, los ríos, son sujetos de derechos propios que merecen un régimen de protección al margen de los derechos humanos. E incluso en el caso de Colombia, el tema de que pueden ser víctimas del conflicto. Estas son las áreas sobre las cuales debemos profundizar la reflexión donde se une la visión de pueblos étnicos con el tema del ambiente, el territorio y los derechos humanos. Muchas gracias. Buena. Muchas gracias. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos claro y fuerte. Gracias. Estaba presentando acá problemas técnicos. Muchas gracias. Doctor Guillermo Fernández Mal.